Hola amigos, bienvenidos a este bloque del programa. Les ruego muchísima atención. Hemos pasado dos años que nunca pensamos que podíamos llegar a vivir. Jamás, ni como médico, pensé que de repente el uso de la mascarilla, el uso del distanciamiento social, iba a verlo yo, sino quizás mis nietos u otras generaciones. Pero la vida siempre nos da un tipo de sorpresas y nos hace vivir la vida como deberíamos hacerlo, disfrutando cada día de esta maravilla que es vivir, como dice el Señor. Lo más importante de la vida es la vida. Pero, ¿qué hemos avanzado, qué hemos aprendido, en qué estamos con respecto a la COVID-19? Nos acompaña para analizar estos números que tenemos en pantalla y nuestro buen amigo, el doctor Arturo Pareja, médico, virólogo e inmunólogo. Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias por estar acá. Y es difícil explicarlo, Arturo, porque nosotros, yo me acuerdo haber vivido cuatro pandemias importantes. Las hemos vivido y, sobre todo, me recuerdo con muchísimo interés lo que vivimos con el cólera. Porque era interno y donde aprendimos a manejar cosas que jamás habíamos manejado. Pero esto sí nos ha sorprendido porque llevamos dos años en esto que no solo es peruano, sino es mundial. Y eso nos tiene que dejar enseñanzas. Y por eso te estamos invitando hoy para que nos digas en qué hemos avanzado, si te parece, Arturo. Muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Gracias, Tomás. En realidad, pues, claro, estamos casi ya yendo hacia los dos años desde el famoso, a lo menos, en el Perú desde el 6 de marzo, ¿no? Y en tu programa casi año y medio con el bloque de COVID, ¿no? Así es. Informando. Lo principal acá es informar a la comunidad en un lenguaje sencillo y que pueda entender, ¿no? No simplemente dar una opinión sesgada o tratar de decir, no, está mal o no está bien desde su escritorio o desde su asiento cómodo de casa, sin estar, pues, en la trinchera. Y la trinchera no solamente es un hospital, la trinchera también es un laboratorio de investigación. La trinchera también es un ambiente como este, un programa como este, donde se difunde con veracidad información. Y lo peor es que cuando difundes con veracidad van en contra de uno. Ese es lo peor, ¿no? Pero bueno, olvidemos de esas cosas, cerremos lo del año, veamos cómo nosotros hemos avanzado. Este cuadro, todo lo que vamos a mostrar ahora es publicación oficial del Ministerio, del CDC Perú, etc. Y miren ustedes cómo en nuestro país, desde el famoso 6 de marzo 2020 hasta el 11, que es esta publicación oficial, el acúmulo de infectados, de compatriotas infectados también de los que han fallecido, etc., son más de 2 millones, 2 millones 252 mil casos que hemos tenido. Aquí, obviamente, contrastado, y eso casi, Tomás, no hemos bajado. Alrededor del 8 a 10 por ciento siempre hemos estado dando vuelta en lo que se llama la letalidad, o sea, fallecimiento. Y lo que hemos acumulado son más de 200 mil compatriotas fallecidos. Y esto lo trasladamos a los 35 mil que entran en el Estadio Nacional, solamente saca tu cuenta o a un avión que ha caído, por ejemplo, donde mueren 120 personas. Y entonces una noticia impresionante cuando cae un avión. Bueno, señor, señora, 201 mil 733 pacientes fallecidos. Así es. Dios mío. Así es. O sea, se juro que si me pone la piel de gallina. Así es, esto es todo lo que ha pasado. Bueno, no ha terminado, ¿no? No ha terminado. Porque así es una epidemia, así es una pandemia, pero sobre estas cifras, obviamente, se ha ido trabajando. Lo bueno, que estas cifras, a lo menos en el segundo trimestre de este año, no ha subido mucho, como vamos a ver en los cuadros. Igual la tasa de fallecidos. Pero obviamente, siempre la mayor concentración, si tú ves, acumulado, siempre estaba en el norte. Como la tercera ola, ¿no? Norte. Entonces siempre se ha acumulado. Y de ahí otras regiones del sur de Lima y nuestra capital. Acá, un numerito que tenemos que rescatar, ¿no? O sea, vamos a ponerlo porque debe haber falta de data también, porque hay que ser conscientes. Hay algunos números todavía que falta sumar. Esto llega al 10%. Sí, esto llega al 10%. Para mí, 10%. Así es. Y esta tasa o este número de fallecidos también es un poco mayor, ¿no es cierto? De acuerdo. Es un poco mayor, pero ahorita estamos hablando de eso. El COVID va tal 10% de las personas enfermas en nuestro país, por lo menos hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero si nosotros analizamos esto en los últimos meses, obviamente es menor. Ojo que esta cifra es acumulado desde el año pasado. Es una acumulación. Entonces, de ahí esto se va a disgregar mes por mes, semana por semana, para hacer un verdadero análisis. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Porque además esto ha venido de la mano con las pruebas que se comenzaron a hacer tarde. Ahí está. Así es. Esto nos muestra la comparación en lo que pasó en los casos positivos. ¿En quiénes fueron más positivos en el año 2020? En el grupo etario de 30 a 59 años. ¿Y hubo algún cambio en este año 2021? No. No. Sigue siendo, esto está disgregado, sigue siendo muy similar. Eso quiere decir, miren cómo el virus comenzó a tener predilección por un grupo especial. Y justo es si sumamos este grupo del adulto de 30 a 59 más el joven de 18 a 29, es la PEA. ¿No es cierto? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque es la gente que sale a trabajar. Económicamente activa. Así es. Y que sale de su casa. Que sale de su casa. Ok. Y obviamente tiene mayor chance, mayor oportunidad de poder infectarse. Es por eso que si sumamos, se lleva el gran tajo de esa torta. ¿No es cierto? De acuerdo. Entonces, ahí está nuestra población blanco para el SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Veamos. Esto también es interesantísimo porque estamos viendo cómo se ha movido en el tiempo este virus. Y explícanos, porque yo entiendo poco de esto, la cosa es que acá sí se ve claramente que hay olas. Así es. Ahí están nuestras famosas olas, ¿no? Desde la primera ola del 2020, la segunda que fue mucho más fuerte. Obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué mucho más fuerte? Porque comienzan a aparecer las variantes, pues. Las mutaciones y las variantes. Y son más agresivas. Y son más rápidas en contaminar. Y no habían las vacunas en el momento que... Exactamente. No habían hasta diciembre del año 2020. Para nosotros recién en febrero del 2021. Entonces viene pues una... Alta, fuerte. Alta, fuerte. Segunda ola. De ahí comienza el proceso de vacunación. Esto es respuesta. Y esto es un mensaje para los que... Uy, tremendo. Hay unos grupos tremendos. Mira, vamos a hacer un programa con respecto a esas personas que indisponen generando caos en la salud del mundo. Porque no es peruano nada más. Así es. Hay grupos. Así es. Bueno, y por las noticias sabemos que muchas de estas personas que no son afines a la vacuna o promueve... La no vacuna. No, la no vacuna. Se han infectado y algunos han muerto. No, entonces... Y eso no debe pasar. O sea, ¿por qué se tiene que llegar a ese extremo? Entonces, esto que es mortalidad, muerte de compatriotas... Miren cómo ha ido bajando. Ha ido bajando. Y esto es acción de las vacunas. Porque las vacunas, ¿qué son? Un elemento de prevención. ¿Y por qué previene una vacuna? Porque es un pedacito del virus que ayuda al sistema inmune a reconocerlo antes que venga el virus completo a hacerme daño, a atacar, obviamente. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Se preocupan de los efectos adversos. Dígame cuántos han muerto ahorita por una vacuna. En el Perú, ninguno. A ver. O sea, en el Perú, me refiero, en el Perú, ayer escuchaba... Sí, sí, ninguno. Ninguno. Ninguno ha fallecido por efecto adverso de una vacuna. Entonces, ¿dónde estamos? Este cuadro demuestra eso. Entonces, ¿estamos en una tercera ola? Sí, pero esta tercera ola es la más baja que hemos podido observar, incluido o comparado con otros países. Incluido Europa. Que en Europa hay países que ya están en tu séptima ola. Siete. Nosotros recién tres, pero una ola mantenida, pequeñita. Ok. Pero esto es, obviamente, por las vacunas, la comunicación, sobre todo, y las medidas de salud pública. Todas las medidas de prevención. Mascarilla, distanciamiento social. Aprender a convivir con el virus. Por supuesto. La siguiente, por favor. Esto es súper interesante porque es por regiones. Por regiones. Y acá vamos a aprender cosas que las habíamos comentado antes de que esto suceda y ya las habíamos dicho. ¿Por dónde es que nos contagiamos más? Y acá tenemos, sigue el norte, pero también el oriente, ¿no es cierto? Así es. Coméntanos un poquito. Obviamente, el norte siempre se ha destacado por empezar, digamos, un brote o una elevación de los números, de los casos infectados. Y no solo con el COVID, ¿ah? No. No, por supuesto, dengue, chikungunya, o sea... Por supuesto que todas las enfermedades que nosotros le decimos metaxénicas porque son transmitidos por un vector, un mosquito, ¿ok? Y el norte, por diferentes aspectos, no solamente socioeconómicos, sino ecológicos. Ecológicos y climatológicos. Totalmente de acuerdo. Ecológicos es donde hay cambio. Entonces, el norte está mostrando esto, ¿no es cierto? Ahí está elevado en el norte. Cosa diferente fue el comportamiento un poco de la selva. Pero, ¿qué pasó con la selva? Si nosotros vemos estas curvas, arrasó con el oriente. Y eso que hay más dispersión de la población en el oriente. Hay más tierra donde la gente no está tan junta. Por supuesto. Claro. Y sobre todo, que a mayor infectados, esa famosa inmunidad de rebaños o inmunidad de comunidad se ve aquí. Sí, eso asociado a la vacuna se refuerza mucho más. Ok. ¿Qué ha pasado? Porque llama la atención el centro, esas... Porque ahí vemos una tercera ola como que se desbordó en un momento. Pero hay una mayor base que quiere decir que más personas se infectaron en esa zona. Así es. Y que no tenían acceso a la vacuna. Exactamente. Para que veamos que es directamente proporcional. Y nuevamente con esto se demuestra el valor que tiene la inmunización. Eso nos está demostrando. Esto es una evidencia. Así es. Entonces, con esto se rebate todas esas, con el perdón de la palabra, estupideces que escuchamos en algunas personas que quieren la no vacunación. Perfecto. Pero no vamos a entrar porque lo vamos a guardar para el hígado para otra oportunidad. Así es. Muy bien. La cobertura y la vacunación. Así es. Que esto definitivamente mejoró a partir del 2021 y tenemos que ir un poquito más... Explícanos rápidamente de qué se trata. Lo bueno que en los últimos meses en la cobertura se ha avanzado bastante. ¿Te acuerdas, Tomás, lo que siempre hemos dicho? Y esto, el día sábado, que fue el vacuna FES en la ciudad universitaria de la Universidad San Martín de Porres, junto con la DIRIS, este, el Ministerio de Salud, se ofreció todo un día completo a la comunidad de esa zona para que accedan no solamente a la vacuna, sino a otros tipos de vacunas, educación, etc. Y sobre todo eso, conversando lo que planteamos en tu programa. El virus está en la comunidad. El virus está en la comunidad. Busca al virus. ¿Ok? ¿Quién necesita la vacuna? El de la comunidad. Anda la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que las direcciones de salud van con pruebas de PCR, pruebas de antígenos, a buscar a las personas en los distritos. Van a sus casas, se ponen en el parque, en el parque central, van a un centro comercial. Lo mismo pasa con la vacuna. Entonces, nuestra cobertura, siempre hay que hablar a dosis completa. Ok. No a una sola, sino a dosis completa, porque aquí no tenemos la de dosis única. Acá tenemos la de dos, sea las tres que circulan. O sea, esto ya subió porque todos los días va cambiando. Ahora estamos al 72%. 72. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos, pasemos los 70? Entre 70 y 80 es lo ideal. Entre 70 y 80, decíamos. Y nosotros decíamos, en diciembre, antes de pasar al año, deberíamos llegar a 80. Yo pienso que sí vamos a estar llegando a esas cifras. Y ese es un gran mérito, porque tan poco hay que quitarle el mérito a las personas que tienen. Por supuesto. Lo que sí ha habido un retraso absoluto, que ha causado más de 100.000 muertos. Así es. Y eso es algo que tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Y veamos que en estos cortos meses, mira cuánto se ha avanzado. De acuerdo. Muchísimas gracias, amigos. Espero, y de verdad, yo tengo que agradecer también el valor de muchísimos médicos como el doctor Pareja, que toman las decisiones en el momento oportuno para dar información contrastada, que no va en contra de la salud del Perú, ni del colegio médico, ni de algunos opinólogos que se creen especialistas. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Continuamos con más de nuestro programa.